Más de una década, los fanáticos de Goku y sus amigos tuvieron que esperar para ver las aventuras de Dragon Ball en el cine. La película La Batalla de los Dioses llega este jueves a la cartelera. Fuimos a la Band Premier, conversamos con sus seguidores. Todo eso en el siguiente informe. Públicos de distintas edades que comparten su fanatismo por el manga. Este lunes se realizó la Band Premier de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, la película. Al final, que te deja un gustito a poco, pero muy buena, muy, muy buena. Bacán, bacán, muy bacán, po. Para reír los tiempos de la infancia. Muy genial. Muy buena, así que sí. Fue divertida, todo apto para niños, súper bueno. Fue bacán, en verdad, las peleas, todo. Y me sentí como feliz cuando la vi, no sé. Después de más de una década de su última cinta, llega a Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, la más reciente aventura cinematográfica del popular Goku y sus amigos, que a través de los años sus historias se han convertido en una de las franquicias más queridas por los amantes del anime. Dragon Ball nació en las páginas japonesas conocidas como mangas. Su autor, Akira Uriyama, y Goku, nace en diciembre de 1984 y sus peripecias en los cómics se publicaron hasta 1995. Luego aterrizaron en la televisión. Primero, en 1986, tuvo 153 episodios y en el 89 sus fans se rinden ante Dragon Ball Z. Hola, ¿te gustaría pelear un poco conmigo? ¡Cabeza hueca! ¿Cómo se te ocurre retar a un dios? Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, se sitúa varios años después de la batalla con Mighty Boo. Bill, el dios de la destrucción que mantenía el equilibrio del universo, se ha despertado largo sueño. Esta película es para todo espectador y desde este jueves estará en la Catedral Nacional. No, es el que viene a la transición. En Chile existen más de 290.000 personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva y casi un tercio de ellos vive en la región metropolitana. Por eso, el Ministerio de Desarrollo Social realizó un curso de lenguaje de señas para funcionarios municipales en Santiago para brindar un servicio integral e inclusivo. Más detalles en la nota de Pamela Pérez.